Buenas tardes Lola Quisiera ir a regar las flores del jardín Pasear en bicicleta como Amelie Entrar en tu cabeza y llevarla a vivir Escúchame, escúchame Que invitarte a comer al mejor restaurante No sé por qué la carta siempre está libre Seguro que la suerte un día va a cambiar Escúchame y verás Dice Ser Indio Ser Indio Ser Indio Ser Indio ¡Vamos arriba Lola! Como quisiera no tener que enamorar Contigo el mundo entero poder recorrer Tengo claro que soy un indio en la ciudad Escúchame, escúchame Querido hijo mío Pongas a estudiar Mi madre repetía una y otra vez Pero la ten un día me verá cantar Escúchame y verás Ser Indio Ser Indio Ser Indio Ser Indio Aleluya Ser Indio Ser Indio Ser Indio 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 No Ser Indio Indio Juancho, guitarra, aplauso Juancho, guitarra, aplauso De esa gran mujer De esa gran mujer Voy a aprender a actuar Ser Indio Arriba Lola, todos ahí, todas Ser Indio Ser Indio Ser Indio Aleluya Ser Indio Aleluya Gracias Fucking Adiós A mis veinte? Empiezo a empacar La vida que llevo a mi casa No encuentro luna Hice un trato Con el dueño de un bar Nos grita en un techo Y a cambio tengo que tocar Si hay un animal mismo El parezco mirá de Dios En si esta vez festejó con un vilo Que me ha regalado a un amigo Y por mí pasaría mi vida Haciendo canciones, riendo de nada Por metas sin colchón O en alguna tensión del amado junto a vos Por mí pasaría mi vida Haciendo canciones, riendo de un pasto Es mucho más barato Y al salir solo del amado junto a vos Es un riesgo Lo vamos a asumir Mejor apostar a la suerte que no ser feliz ¡Vamos! 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 Pero hay da lo mismo, total El tanto, el tanto, el tanto, el tanto Soy siempre como de un vino, que me regala un amigo Y por mi pasaría mi vida, haciendo canciones Sorriendo de nada, moviendo sin colchón Por alguna presión de la mano, junto a vos Por mi pasaría mi vida, haciendo canciones Tirando en el pasto, es mucho más barato Mirarse en el sol, la mano, junto a vos Es mucho más barato, mirarse en el sol De la mano, junto a vos Junto a vos ¡Que danke! ¡Que danke! No me lo pidas Voy a quedarme esta vez Si aunque no quiera Si eres clavada en mi piel No me lo pidas Que ya no haga falta Créer en ser A tu beso Por todo lo que no fue Despertando tu voz No olvidamos de más Quiero no oscurecer Y volver a olvidar Quiero que me perdones Sin desesperar Quiero al fin quedarme junto a vos El pacto que se quedó Siempre algo va a quedar Quiero al fin quedarme junto a vos Juntos somos más fielos Y solo a cambiar No me lo pidas Voy a quedarme esta vez Cuando me cuidas Cuando me cuidas Tu cama Hace también Despertar junto a vos Y olvidar lo de más Quiero que oscurecer Y volverte a mirar Para siempre los ojos Yo quiero al fin quedarme junto a vos El pacto que se quedó Siempre algo va a quedar Quiero al fin quedarme junto a vos Juntos somos más fielos Y solo a cambiar ¡Arriba, Dios! Quiero al fin quedarme junto a vos El pacto que se quedó Siempre algo va a quedar Quiero al fin quedarme junto a vos Juntos somos más fielos Y solo a cambiar Dice Quiero al fin quedarme junto a vos Juntos Quiero al fin quedarme junto a vos Más fuerte Quiero al fin quedarme junto a vos Quiero al fin quedarme junto a vos Quiero al fin quedarme junto a vos Gracias, gracias Gracias, gracias Max, que le violín Hablamos sobre Max Y ya no me miras igual Tengo el vuelta de que ya no me miras igual Te juro que hice lo que pude para mejorar Pero creo que ya estoy agotado de luchar Por algo que tarde o temprano sé que morirá Y tú lo sabes, no te mientas más Me aburrí de tu forma de amar Me aburrí de la manera correcta Me aburrí de tu forma de amar De esperar algo que no volverá Me aburrí de tu forma de amar De ir a la vida en cámara lenta Me aburrí de tu cara y me voy a casar Recién ahora creo que no te puedo hacer Intento escucharte y no te puedo entender Sé que todo esto a ti te duele tanto como a mí No ha sido fácil llegar hasta aquí Siento la ira que te invade cuando hablas de mí Intento escucharte y no te puedo entender Intento escucharte y no te puedo entender Te voy a casar Me aburrí de tu forma de amar Me aburrí de tu amor Que me cierres tu corazón Me aburrí de cantarlo Me da cansar Me aburrí de tu forma de amar Me aburrí de la manera correcta Me aburrí de tu forma de amar Me esperaré a lo que no volverá Me aburrí de tu forma de amar Me mirar la vida en cámara recta Me aburrí de tu voz Y que no cierres tu corazón Me aburrí de la manera correcta González Leñez ¡Vamos! Muchas gracias ¡A ver los románticos y la romántica! ¡A ver los románticos y la romántica! ¡A ver los románticos y la románticos y la romántica! Lentamente encuentro tus palabras Que vuelven en silencio ¡O sea una vez en paz! Lentamente encuentro misero En la realidad Viviría siempre en este juego En el que mirarnos es hablar Solo quedas verás Seguiré soñando Hasta que caigas dormida En el fin Cuéntame en el cielo en tu realidad Cuéntame en el cielo en tus palabras Cuéntame en el cielo en tu cabeza Porque quiero sentir tu cual y esta adhesión Quiero contigo en la vez del amor Solo quedas verás Seguiré soñando Hasta que caigas dormida Lentamente fuerte Cuéntame en el cielo en tu cabeza Lentamente fuerte en tus palabras Porque quiero sentir tu cual y esta adhesión 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 Quiero ir viajar a toda velocidad Hoy mis alas se abren Más de lo normal Mal Olvide a donde voy Pero quiero llegar Voy por el aire a toda prisa, entre colores mi melodía. Todo impulso y de a poco comienzo a subir, y la imaginación se apodera de mí. Atravieso ciudades, montañas y ríos, ríos, y todo el universo hoy viene contigo. Voy por el aire a toda prisa, entre ilusiones y fantasías. Yo quiero todo, 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 lo que no se puede comprar, es seguir cantando toda la vida. Quiero seguir cantando toda la vida. Porque el camino es la recompensa, solo intento ser feliz, no te vendría mal a ti. Voy por el aire a toda prisa, entre colores y melodías. Porque este viaje nunca termina, es lo que siento, lo que veía. Yo quiero todo, 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 lo que no se puede tocar, es seguir cantando toda la vida. A cada instante, cada día. Me persigues todo el día, me mandas besos por internet. Tengo claro que tu vida es estar siempre donde yo esté. Pero todo es tiempo perdido, ni hoy ni mañana jamás podrás verme contigo. Yo quiero todo, porque tú... Y yo quiero todo, porque tú... Solo me haces feliz, reírme así, porque tú eres maratita de mí. Solo me haces feliz, reírme así, porque tú eres maratita de mí. Me persigues todo el día A donde mire tú estás ahí Aunque le des a mi vida Algún motivo para reír Pero todo es tiempo perdido Hoy ni mañana jamás Podrás verte contigo Porque tú Solo me haces reír Reírme así Porque tú eres fanática de mí Solo me haces reír Reírme así Porque tú eres fanática de mí Solo me haces reír Fanática de mí ¡Arriba! 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 Hazme verte de nuevo, porque tú Solo me haces reír, reírme así Porque tú eres fanática de mí Solo me haces reír, reírme así Porque tú eres fanática de mí Fanática de mí Fanática de mí ¡Que se escuchen! Fanática de mí ¡Vamos, Lola! Nos despedimos con la última, perdonen la desnudez Hace mucho calor, monos Arriba Lola Palusa, gracias por invitarnos A escucharnos Ha sido un placer Nos vamos a despedir con la canción Más romántica jamás escrita Se llama My Way Volvemos a caer en la complicidad Un beso azul, tal vez con claro final Te vuelvo a mirar Te vuelvo a mirar Me culpas de no estar en tu lugar Pero hay heridas Que aunque se escondan Nunca se olvidan No os puse No os puse A un lugar Corazón cielo Encerrado en tu placar que prefirió hoy de llorar sigo pensando en alguna salida para olvidarme de ti nunca pensé que un segundo toda mi vida un beso y me lo sacaré como una noche más me pides que ese yo y me quieres cambiar quisimos enterrar este jodido amor más de una vez pero en las tumbas en tierra en cuerpos nunca destinos ojos que quisieron mirar corazón cielo encerrado en tu placar que prefirió morir que verte llorar como cantan la palusa dice el sueño de santo en alguna salida para olvidarme de ti nunca pensé nunca pensé que un segundo en mi vida que no la piel Buenas tardes, muchas gracias Lona Palusa, ha sido un gusto Gracias por recibirnos, por escucharnos Los quiero mucho, gracias Sigo pensando en alguna salida Para olvidarme de ti Nunca pensé que un segundo a mi vida Un beso no fuera a cambiar Para mi amigo ahí Gracias Lola, se pasaron Son muy amables Buenas tardes Nos vemos ahí viendo a Phoenix Tengo un ratito Los queremos, gracias